Atención, el contenido que estás a punto de ver está hecho particularmente por mí. Se recomienda ver el video antes de comentar o insultar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Oh, ¿esto es donde has estado? ¿Eso es como repare mi tendencia? ¿Te prefieres las curvas de algún carro a los de una real mujer? ¡Catalina! ¿Te llamaste? ¿No? Justo lo que es. ¿Qué tipo de hombre eres? Cuando digo que solo es negocio, quiero decir que me encanta. ¡Gracias, ¿qué? Cuando digo que no soy interesado no más, se lo que quiero decir que me encanta, ¿no? Cuando te digo que me gusta... ¡Way, Catalina, espera! ¡Gracias, blue! Leave mi carro alone. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ha hecho para nosotros! ¡Pues mí y de ti! ¡Eso es demasiado tarde! ¡Eso no te lo amaste no más! ¡Eso amaste otra, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue esto? ¿Hubo no puedo mantener mis pastores en un molt? ¡Eso es necesario para tener un programa. ¡Eso fue un gran programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!